No me hagas caso, que te voy a ir con su amor, se te supo acá, para tu mamá. Si no me hagas caso, que te voy a ir con su amor, traerle la luna para él. Que yo lucharé, que yo lucharé, que estique el día de morir. Que es posible nuestro amor, que reviene mi corazón, a la mujer que lleno yo. Escúchame, cómpramelo, que es posible nuestro amor. Que es posible nuestro amor, que reviene mi corazón, a la mujer que lleno yo. ¡Bravo! 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 ¡Está en bucle! ¡Está en bucle! ¡Está en bucle! ¡Está en bucle! ¡Ya, ya! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Otro, otro! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Escúchame, malgras! Eccúchame... ¡Bien! ¡Cortame, cortame! ¡Bien! ¡Dale, Juan! ¡Venga, vamos! ¡La vuelta, Juan! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!